¿Qué es la campaña electoral? Para tomar contacto con los ciudadanos y hacerles ver la importancia de este proceso electoral europeo que por lo general queda como un poco ahí atrás en relación con otros comicios que hemos venido celebrando. Hemos, como digo, acercado nuestro programa, nuestro proyecto político para estas elecciones europeas en la que hemos hecho hincapié en ese proyecto, en ese programa que defendemos para Europa. En temas fronterizos, en los problemas que tenemos en la seguridad relacionada con nuestra frontera, con esta frontera exterior de la Unión Europea con el Tercer Mundo, con el Reino de Marruecos. También hemos hecho hincapié en todo lo relacionado con la importancia de nuestra presencia y de tener una voz fuerte en Europa en relación a nuestra economía, al comercio, a esas ayudas, a esa ayuda al desarrollo, a esos fondos que vienen de Europa y de la importancia de hacer buen uso de ellos en una ciudad con las características tan especiales que tiene Ceuta. Por supuesto, hemos hecho hincapié también en las cuestiones relacionadas con la inmigración ilegal, con esa importancia que tiene Bruselas en todo este asunto del control fronterizo y el control de esta inmigración ilegal. Y, por supuesto, hemos señalado también la importancia de hacer desde Bruselas todo lo posible para que la Unión Europea también señale al Reino de Marruecos la importancia de cumplir con esos acuerdos y con esas obligaciones que tiene contraídas con las instituciones europeas, con España, en relación a la inmigración, a la economía, al tránsito fronterizo y a todo lo relacionado con las relaciones bilaterales entre España y también con la Unión Europea. Esa ha sido, en estas dos semanas, la semana pasada y esta, las líneas generales que hemos trazado en nuestra campaña electoral, destacando, insisto, esa cercanía con los ciudadanos y ese interés mostrado con los proyectos y con las propuestas que presentaba Vox para esta campaña europea. Sí me gustaría ceder la palabra, mi compañera, Ana García, bueno, pues para que ella también explique un poco sus impresiones de esta campaña y la importancia que tienen estas elecciones para la ciudad de Ceuta. Bueno, pues la importancia de las elecciones ya la ha dejado de manifiesto mi compañero y lo que sí nos gustaría agradecer a todos los Ceutíes que se han acercado aquí a la carpa a interesarse por nuestros programas. Han sido multitud de Ceutíes los que se han acercado y hacer un llamamiento a que vayan a la urna, a que vayan a votar. Porque si una cosa ahí clara es que todos los que viven de nuestros impuestos van a ir a votar. Así que animamos a todos los Ceutíes que vayan y que no se queden en casa. ¿Qué pálpito, qué sensaciones tienen de cara al recuento del próximo domingo y cómo van a pasar el fin de semana, después de dos semanas de campaña? No muy intensa, más bien flojita, pero campaña de fin de cuenta. Bueno, sí, es lo que hemos dicho. Es cierto que ha sido una campaña muy light, poco intensa en relación con otra campaña. En la vida se prevé una baja participación, en estos comicios suele pasar. Por eso nosotros animamos a los Ceutíes a que vayan a las urnas, a que vayan a votar y que entiendan la importancia de estas elecciones. En cuanto a lo que van a hacer los candidatos, los miembros del partido en este fin de semana, vamos a estar sobre todo organizando el tema logístico para el domingo, con el tema de apoderados, con el tema de organizar todo lo relacionado con ese día en concreto y reflexionar, y nosotros lo tenemos claro, reflexionar sobre la importancia de votar en estas elecciones y sobre todo la importancia de votar una alternativa real a esa alternancia que representan tanto Partido Popular y Partido Socialista, que es evidente que siempre votan lo mismo, siempre votan las mismas políticas, incluso han hecho o han puesto de manifiesto que tienen la intención de votar hasta el mismo candidato, en este caso candidata von der Leyen para la comisión. Tendemos la importancia de mostrar esa alternativa y que los ciudadanos entiendan que es importante hacer un giro de 180 grados a las actuales políticas que se llevan a cabo en Bruselas y en el conjunto de la Unión Europea. Sobre el debate de ayer, sobre todo un tema de inmigración, no sé si le sorprendió que en reiteradas ocasiones le llamaran abusa de racista, fascista... A mí no me sorprende porque me lo llaman todos los días. Entonces es normal que cuando se pone sobre la mesa la verdad, cuando señalas el problema, cuando señalas esa problemática tan grande que vive España y que vive Europa y que vive Ceuta en materia de inmigración, a todos aquellos que se benefician y que viven de esos procesos de inmigración ilegal, les molesten y entonces quieran señalar y quieran estigmatizar y quieran insultar. Estamos acostumbrados. No me sorprende en absoluto, pero tampoco nos importa. Vamos a seguir diciendo la verdad.